Música de barrios, David A.R., con el son Barranquillero, Cumbia. Música de barrios, David A.R. Recordando a un amor, que solo me ha dejado, ahora me la paso borracho, solo fumando y llorando. Música de barrios, David A.R. Recordando a un amor, que solo me ha dejado, ahora me la paso borracho, solo fumando y llorando. Por tu maldito amor, ahora me encuentro tomando, estoy borracho y cansado, ya no te quiero aquí a mi lado. Música de barrio, unas caguamas en el barrio, me voy a tomar, para sanar el dolor que me viniste a dejar. Desde el día en que te fuiste, mi vida ya no es igual, me la paso en la cantina, ya no se que pasara. Un día de estos va a llegar, el día de mi funeral, ya no quiero que me llores, porque ya no voy a estar. Solo te encargo una cosa, no lastimes a alguien mas, porque todo se regresa y algún dia lo pagaras. Se escucha un poco triste, pero es la realidad, desde el día en que me dejaste, mi mundo ya no es igual. Mi familia me pregunta, ¿y tu pareja dónde está? Les contesto y les recalco que tú ya no volverás. Recordando a un amor, que solo me ha dejado, ahora me la paso borracho, solo fumando y llorando. Recordando a un amor, que solo me ha dejado, ahora me la paso borracho, solo fumando y llorando. Por tu maldito amor, ahora me encuentro tomando, estoy borracho y cansado, ya no te quiero aquí a mi lado. Te dejo y ya me despido, lo de nosotros se ha perdido, me voy con el corazón roto, pero a la vez me voy tranquilo. Recordando a un amor, que solo me ha dejado, ahora me la paso borracho, solo fumando y llorando. Recordando a un amor, que solo me ha dejado, ahora me la paso borracho, solo fumando y llorando. Música de barrios, desde la Martínez, Colombia, el son Barrantillero, David A.R., desde la Simón Díaz, Cumbia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo.